¿Qué tal amigos y amigas? Los saludo con mucho gusto. Me encuentro en la ciudad de Tlaxcala, en la calle Berito Juárez, Colonia Centro, a unos cuantos pasos del Zócalo de Tlaxcala. Y bueno, pues viniendo a visitar aquí el Museo Carlos González, vamos a descubrir, a aprender juntos. Seguramente nos va a ofrecer sorpresas. Vamos, acompáñenme. Bueno, pues ya aquí entrando al museo que siempre es de admirar que la gente amablemente nos abra sus puertas este domingo, en el cual muchos museos a veces llegan a estar cerrados. Máxime hoy tratándose de pandemia. Y bueno, dice aquí, de entrada, trascender en la memoria en el tiempo. El Museo de Historia, Artes y Tradiciones de Tlaxco, Antigua Escuela Primaria Urbana Carlos González, abre sus puertas con la exhibición permanente y temporal de seis salas dedicadas a la belleza natural, a la riqueza histórica y a la grandeza cultural del municipio y su región. Maestros de la pintura tlaxquense, escritores de su historia matria y personajes ilustres que trascienden su impronta, paisajes excelsos, vestigios de su origen remoto, hacedores de las venas, sensibles de su arte popular y las fortificadas haciendas con sus más de dos siglos de producción cerealera y pulquera son muestras de la grandeza del rostro, las raíces y la identidad de esta tierra. La sala de inducción o fotográfica, la arqueológica y del patrimonio natural, la de las haciendas, el maguey y el pulque, la histórica o del siglo XIX, la de personajes ilustres y la de artes y tradiciones son ejemplos latentes de las diversas perspectivas que la riqueza patrimonial de un pueblo puede alcanzar en su afán de mostrar la realidad en su devenir histórico y trascendencia en el tiempo. Muy interesante. Estamos entonces pensando que vamos a encontrar diferentes salas y bueno, pues aquí está un escudo de la Escuela Primaria Urbana Carlos González. Pues es grato ver este tipo de salas de museo muy amplias. ¡Qué hermosa sala, en verdad! Y bueno, pues aquí tenemos que entre caminos y carreteras, dice el título de este cedulario, inspirado en los relatos de su padre y de su abuelo, Vicente García Rodríguez ensambla la madera y la herrería para capturar momentos de la vida cotidiana de Tlaxco de fines del siglo XIX y principios del XX. Los caminos, las carretas y las mulas son los protagonistas en el escenario de su arte de madera y fierro para recrear un interesante concepto de arte temático. Originario del municipio de Tlaxco, a principios del siglo regresa a su terruño de manera definitiva y después de largos años de ir y venir entre México y California, donde nace su pasión por el arte con fierro. Pues esto nos da una idea ya de entrada de lo importante de esta sala. Y bueno, pues aquí está una foto de que estamos suponiendo es de quien se habla. Vamos a corroborar si hay algún dato más al respecto. Dice Tlaxco, 1888, Camino Real. Bueno, no hay una referencia al respecto, pero vemos cómo, pensando que es 1888 como está en este sedulario, miren nomás cómo eran las carretas tiradas por caballo o mula o determinado tipo específico de animal de atracción, pero sí, lo indica que es un caballo o mula. Bueno, pues llevaba el pulque, llevaba el pulque, vean ese tipo como de burrito que también tiraba la carreta muy, muy antigua, prácticamente hecha con unos troncos, más o menos, o mejor dicho, labrados, muy rústicamente. Ahí se ve mejor la toma. Bueno, y seguimos admirando más carretas. Esa tirada por un toro, o quizá abuey, cañón. Y pues esto es parte del trabajo que se hacía también con el fierro. Del 1888, es decir, estamos hablando de, pues que está el periodo, el periodo de finales del 19, pues que es un periodo ya que se caracterizará por una transformación del México, dado la incorporación ya de las vías férreas que empezará a haber, por supuesto, de la industria, la industria en general, especialmente la testilera, también tendrá, pues, en todo México, una participación importante en la economía. Y bueno, pues, veamos qué belleza de trabajo, de exhibición. Seguimos avanzando para mostrarles qué más tenemos por acá, pues, son pinturas, pinturas, paisaje con maguey, bodegón, y autorretrato. Técnicas acuarela, pastel, y óleo sobre la placa metálica, respectivamente. Ok, ahí está un enfoque. Bueno, pues, aquí qué hay. Lo que parecen ser diferentes figuras que pueden participar quizá en un carnaval, pero vamos a desengañarnos. Y dice, caja de muñecas, caja de muñecas, chiapas, técnica de nueve piezas del tema, cerámica y tela, 28 por 13 centímetros. También la otra es una caja de muñecos o muñecas. Muy interesante. Bueno, pues, aquí estamos frente a una indumentaria que nos dicen es el huipil largo. Técnica algodón, tejido en telar, de cintura, bordados de gallos. No sabemos si pudiera ser el traje representativo de esta comunidad que se dice que tiene una gran, gran raíz otomí. Y tenemos caja de muñecas, autorretrato. Vamos a ver. Bueno, aquí sería el autorretrato. Bueno, no ayuda mucho la luz, pero una idea damos al respecto. Aquí tenemos otra prenda que luce preciosísima. Un tipo de blusa sin, vamos a decir, sin el clásico como amarre que busca cinturas o, mejor dicho, angostura que busca la cintura. Vamos a ver de qué se trata. Se trata ni más ni menos que de un guipil rayas, técnica tejido en telar de cintura, bordado a mano. Estas prendas han de ser muy, muy carísimas dado el trabajo manual. Preciosa. Dice, vamos a leer, me gustaría leer con mucho cuidado el primer párrafo. El primer párrafo podemos tener una idea de este apartado que vimos y dice, lo voy a ampliar el sun a propósito para que juntos vayamos bien leyendo o usted escucha. Dice, Eva Martínez Sánchez nació en Monterrey, Nuevo León el 6 de abril de 1927 y vivió hasta los 21 años de edad en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en su niñez y adolescencia estudió pintura con la maestra Dora Saccioni de Herrera y en el año de 1952 trabajó como colaboradora de la pintora y muralista Elena Huerta Musquiz. Un año después llegó a la ciudad de México donde desempeñó algunos trabajos administrativos además de la pintura. en 1975 de GCP y es gracias a ese trabajo de campo que conoció la riqueza y belleza de los accesorios que utilizan las mujeres para su adorno personal en especial los aretes de esta manera inició su investigación sobre joyería tradicional mexicana recopilando gran cantidad de piezas que van desde la época colonial hasta el siglo XIX y vale la pena la siguiente información lo vamos a leer hasta que serían dos puntitos más seguidos entre 1968 y 75 dedicó parte de su tiempo al aprendizaje de técnicas como la cartonería la cerámica los tejidos y bordados de manera paralela impartía talleres de pinturas y artesanías en algunas escuelas primarias de la Ciudad de México pues toda una labor y un gusto por lo que pues también podríamos conocer como avalorios preciosísimo bueno seguimos viendo más de esta sala unas cámaras fotográficas antiguas vamos a buscar el dato de qué año son y no no tenemos a la vista esa información y aquí un pues como llamarle carpintero o mejor dicho artesano de la madera qué precioso tipo de figuras voy a buscar un mejor enfoque para que no me deslumbre la luz y lo que ahí logramos un poco ver las figuras interesante trabajo que es característico la talla de este tipo de trabajo de madera en Glasgow y aquí dice hacedor de trompos y de sueños bienaventurados los que tienen un trompo de madera porque de ellos perdurará esta tradición qué bonita frase dice rodeado de madera desde su infancia Miguel Ángel Márquez Sánchez recuerda su primer trabajo en la carpintería de su abuelo cuando aún no había electricidad y elaboraba carretones para sus amigos don Miguel representa la tercera generación de carpinteros en su familia un oficio que heredó a pesar de la negativa de su padre pues abandonó sus estudios en la escuela superior de ingeniería mecánica y electrónica para dedicarse al negocio familiar tras una crisis vocacional pues muy interesante y esto es un ejemplo de pues seguir seguir también lo que nosotros realmente amemos y bueno pues seguimos yo creo que va a ser conveniente hacer de derecha a izquierda el recorrido como lo venimos realizando así que dice sin título óleo sobre tela ni más ni menos que la representación de la patria en los libros de texto antiguos que por cierto me platicaban aquí en Tlaxco que esta mujer que sirve de modelo para plasmar estas imágenes en los textos pues era de aquí de Tlaxco una grata sorpresa yo esos libros pues los vi ya no me tocaron yo ingresé por ahí del 77 o 76 a la escuela primaria y ya no me tocaron entonces bueno con precisión ahorita estoy reflexionando que si bien entré por ahí de mediados de los 70 pero por cierto es que por ahí ustedes ubicarán que pues dejaron de funcionar estos libros por ahí de quizá principios de la década de los 70 y bueno pues seguimos seguimos explorando explorando más y más este museo dice carta sincrónica de la historia de México con los principales acontecimientos de la universal formada con los mejores datos sobre la materia año de 1893 por Ignacio Larrea y Cordero biblioteca del ingeniero Ezequiel M. Gracia vean ustedes bueno pues aquí lo ampliaron salió como en un desplegado esa información muy grande bien seguimos observando aquí un mapa pero arriba está un cuadro histórico de la ciudad de Tlaxcala de 1882 y bajo la carta del estado de Tlaxcala mandada por su actual gobernador que era en ese entonces el señor don Mariano Grajales y delineada por Pascual Almazán México 1881 bueno aquí la presentamos la primera formación y esta es la segunda referente a la carta del estado de Tlaxcala muy interesante que era no se ve con precisión la variación o mejor dicho no la logramos identificar si hubo algunas variaciones en el territorio es muy probable que sí dado que Tlaxcala ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia su territorio bueno pues seguimos avanzando y vamos viendo la preciosura también del lugar y aquí nos encontramos con breve reseña histórica de Tlaxcala por S.K.L.M. Gracia si miren que seguramente es el personaje del cual estoy presentando la toma la hago a propósito de lado para captar mejor su rostro y evitar la interferencia de la luz máquina de escribir probablemente la que él utilizaba y aquí tenemos una hoja voy a ampliar el zoom que dice Ezequiel Ema Gracia Presbítero Presbítero vamos a ampliar un poquito más el zoom dice Presbítero Don Mariano Matamoros bueno y Porfirio Díaz en Tlaxco un libro que es de Ezequiel M. Gracia muy interesante porque hay que debo decir que me informaron aquí en Tlaxco que por aquí anduvo Don Porfirio Díaz y que justamente inauguró o mejor dicho para quitar la palabra justo voy a decir simplemente inauguró el palacio lo que dice el palacio municipal espero que este dato esté correcto y de todas maneras yo lo checo y lo aclaro en la descripción ¿qué más tenemos? ahí está palacio municipal de Tlaxco seguramente sí lo inauguró que por cierto es un palacio pues entré al menos en las partes en las partes central y desde la parte central vi alrededor y me pareció sencillo probablemente los recintos al interior pueden ser mucho más elaborados aquí está una información respecto a Ezequiel M. Gracia y voy a leer nada más el primer párrafo Ezequiel M. Gracia destacó por su innumerable legado en torno a su quehacer político y sus dotes de escritor e investigación incansable de la historia de Tlaxcala acrónomo de formación simpatizó con el movimiento revolucionario de ahí que conociera muy de cerca a los hermanos Arenas y Máximo Rojas entre otros jefes revolucionarios en el Estado promovó parte del Congreso del Estado como constituyente donde impulsó la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 1918 pues era también político y bueno pues se admira que tenía una versatilidad incluso al gustarle mucho escribir y la historia bien pues aquí les presento los de hasta abajo óleo sobre tela interesante luce muy preciosa especialmente me encanta la parte donde está el perrito si es un perrito si efectivamente pues bien seguimos avanzando y Amene Gildo Sosa Zamora presentó seguramente él es el paisaje es el camino de los sueños leo primer párrafo originario de San Andrés Buenavista Tlaxco el maestro Sosa tuvo una infancia difícil trabajando en diferentes oficios en especial los agrícolas en la Ciudad de México estudió la primaria y secundaria a edad tardía su pasión por el arte lo llevó a matricularse en artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes sus primeras exposiciones serían precisamente en su alma mater donde posteriormente impartiría clases actualmente es miembro honorífico del Salón de la Plástica Mexicana en el mejor dicho del INBA pues interesante datos que nos remiten a personajes destacados de Tlaxco bueno pues un mapa aquí no tenemos sedulario no hay sedulario y aquí está lo que hace un cuantos minutos hablábamos de la mujer que sirvió de modelo para plasmarla como pues la idea de patria algunos una persona me dijo que era la patria aquí en Tlaxco me dice si es la mujer patria bueno dice mi libro del cuarto año geografía como no recordar estos libros que mis hermanos mayores o primos mejor dicho primos mayores lo llegaron todavía a utilizar en la escuela y aquí dice Victoria la modelo indígena más conocida quien es ella bueno pues ha sido la imagen de la mujer latinoamericana en varios morales por José Carlos Avendaño Flores primer párrafo leo la imagen de Victoria Dorantes voy a ampliar zoom la imagen de Victoria Dorantes está guardada en la memoria colectiva de la población mexicana desde su infancia y ciertamente es esta mujer originaria de Tlaxo Tlaxcala es la modelo del cuadro La Patria que pinta el artista plástico Jorge González Camarena bueno acabé leyendo parte del segundo párrafo fue inevitable cuando vi la palabra Tlaxco dije hay que leer hay que leer y entonces pues ahí también siendo flexible con la idea de mostrar la información lo más esencial posible aquí seguimos viendo a ella ahí está en lo que sería dice mi libro y cuaderno de trabajo de tercer año instructivo para el maestro dice acta de nacimiento de la niña Victoria Dorantes no lo estoy enfocando bien lo voy a enfocar bien ahí está acta de nacimiento de la niña Victoria Dorantes 1923 ahí está es muy interesante y es una grata sorpresa saber que pues de aquí ella era originaria y quién es este personaje ni más ni menos que Mariano Matamoros y Guridi litografía bueno pues ahí está una imagen vamos a buscar alguna posible fecha rastrearla de este cuadro no dice dice nada más Mariano Matamoros héroe de la independencia de la revolución de la república mexicana bien seguimos explorando este museo conociéndolo aprendiendo y dice sesión de cabildo sesión de cabildo vamos a ampliar zoom para juntos leer o bien que usted escuche dice sesión de cabildo en la que se acuerda la adquisición de dos o tres cuadros para el salón de sesiones de cabildo del palacio municipal con los con las efiges de la corregidora doña José Fortís de Domínguez del benemérito Benito Juárez y del caudillo general Ignacio Allende la encomienda es asignada al C. Carlos Sosa quien recibe 20 pesos para comprar los cuadros y algunos metros de yarda dorada abril de mil de abril 18 de 1927 datos no dejan de ser interesantes tenemos aquí ni más ni menos que a don José María Morelos y Pavón una litografía vamos a ver el año de la litografía no lo dan quiero decirles que la litografía es un tipo como de grabado en una placa un tipo de placa metálica que pues es propio de aproximadamente de finales bueno lo he visto mucho en finales del siglo XIX ese tipo de trabajos como sabemos pues no había todavía cámaras fotográficas y la litografía pues era una opción importante para plasmar o representar imágenes bien seguimos por aquí explorando qué más encontramos lista de fincas a quienes se les remitieron cuestionarios para el censo agrícola Victoriano López a nombre del administrador de la hacienda de Santiago Tecomalucan solicita licencia para cerrar la puesta de la cruz en el Tinacal bueno este es de 1922 el anterior también fue de 1922 son un tipo de informaciones que nos hablan mucho de la parte de el uso de la de la característica de estos lugares ¿verdad? que tiene que ver mucho con asuntos también agrícolas aquí dice cuestionario del templo vamos a ver voy a ampliar el zoom cuestionario del templo capilla de San Miguel ubicada en la hacienda de Chalostock municipalidad de Tlaxco Chalostock está aquí a unos cuantos kilómetros la comunidad pues todavía la vi pasé por allá se ve pequeña notificación de embargo de 50 cabezas de ganado cabrío datos y documentos tienen que ver mucho con la historia de esta región ¿qué más tenemos? por acá José F. Márquez informa al presidente municipal de la apertura de una pulquería otro documento en donde se habla de Ocotlán Montiel vecina de Villa de Tlaxco informa al presidente municipal de la clausura de la pulquería de su propiedad circular donde se informa a los dueños encargados de casillas de pulque que el día 14 perdón no estoy no enfoqué bien ahora sí repito circular donde se informa a los dueños o encargados de casillas de pulque que el día 14 de diciembre deberán cerrar sus establecimientos circulares informaciones administrador Zenobio Vázquez administrador de la hacienda de Soltepec solicita la suspensión de contribuciones de la referida finca bueno historia y más historia de Tlaxco no me quieren describir vamos a buscar un cedulario para saber de qué nos están aquí hablando vemos fotos personas no hay cedulario seguimos avanzando y dice entre haciendas magueyes y pulques durante más de 300 años gran parte de la estructura económica y social de México y particularmente del sector agrario giraron en torno a las haciendas esos centros de producción que no fueron únicamente enormes extensiones de tierra son con sólidas construcciones elevada producción y abundante mano de obra sino que también constituyeron toda una forma de vida que integraba a diversos elementos rurales y urbanos así es efectivamente integraba diferentes elementos urbanos vean ustedes que preciosas representaciones de haciendas que por cierto aquí hay varias alrededor miren que tenía seguramente han encontrado en las haciendas tipo de cajones recipientes ¿verdad? probablemente instrumentos ¿no? sí, sí, sí instrumentos de que tienen que ver o bien con la labranza o bien con el ganado bien avanzamos y seguimos seguimos en la línea de izquierda a derecha y bueno pues aquí nos encontramos con un proceso de elaboración de pulque y leyendo el primer parrafito dice lo siguiente aproximadamente bueno el título es capado y careo del maguey que aproximadamente de los 8 a los 12 años la planta de maguey ya está lista para caparse para iniciar la capada se verifica el adelgazamiento del meyolote pérdida de espinas de las pencas y coloración de estas se busca la mejor cara del maguey y se podan las pencas para llegar al meyolote después del careo se retira el meyolote proceso de elaboración del pulque que sin duda ha de ser muy detallado está una representación que tiene que ver sin duda con el pulque ya vemos una persona que trabaja en esta elaboración bueno instrumentos tienen que ver con la elaboración del pulque y aquí hay más todavía más instrumentos barriles este un tipo como de cucharón que es muy probable que lo utilizan para el raspero está un tipo de especie de barril sin tapa bien y bueno pues seguimos dando por aquí la vuelta y una águila preciosísima vamos a ver de qué data cuál es la fecha de esta águila y no no dan pero ya vemos que está incluso dañado esta pintura lo que sí logramos distinguir es que dice acta de independencia pintura preciosa disculpa y seguimos seguimos viendo Miguel Hidalgo y Costilla óleo sobre tela año de 1884 vean cómo es el trabajo de pintura en 1884 concretamente en óleo sobre tela tiene algunos daños pero todavía está en general luce bien salvo esos detallitos bueno pues un ave que nos presentan por acá no sabemos cuál es el motivo de la representación cuadros sin cedulario por lo tanto pues no no me detendré mucho en ellos y aquí arqueología voy a tratar de ampliar el zoom para que puedan también tener la información y dice la historia prehispánica del estado de Tlaxcala se clasifica en siete fases y bueno pues son Pantepec 1600 está la interrogante a 1200 nada más voy a leer los títulos lo que tiene que ver con las fases Tlatemba Texoló Texoquiapan Tenanyekac la Texcalac y la Tlaxcala la Tlaxcala es de 1100 a 1521 ha de ser DNE después de nuestra era seguramente bueno pues una idea de la arqueología para todos aquellos que les gusta la arqueología que es preciosísima y en estos casos siempre la ubicación de los periodos es súper súper importante para empezar a hacer diferenciaciones entre los diferentes artefactos o piezas que nos muestran voy a acercar más la cámara son piezas que no tenemos aquí con precisión el dato si todas pertenecen a algún periodo o periodos diferentes vamos a ver no no nos aclaran esa información bueno seguimos seguimos descubriendo este museo y dice las pinturas ruprestes de la peña bendita la rosa de Atotonilco Tlaxo Tlaxcal dice luego de varios siglos varios siglos de permanecer ocultas en la en lo profundo de la sierra de Tlaxco las pinturas ruprestes de la peña bendita vuelven a ver la luz proporcionando un testimonio de la actividad de los primeros pobladores manifestaciones con las que aparecen representadas escenas aparentemente cotidianas mezcladas con expresiones espirituales y primigenias vamos a ver cómo está por aquí de este tipo de pinturas cuánto valdría la pena que nos diera su impresión un artista plástico un pintor de la calidad y lo valioso que pueden representar este tipo de pinturas hoy en la actualidad no tan solo por la parte histórica sino exactamente también por la parte plástica interesante parece ser como una especie de niño que se logra ver que carga algo en la cabeza bueno eso es lo que destella me destelló al momento lo que parece ser como una especie de tecolote una mano y no logramos definir bien pero parece ser un animal podría ser quizá un mamífero aquí pues no sabemos qué exactamente si quisieron dibujar acá un corazón un corazón en forma de sol y aquí lo que podemos distinguir es parece ser un hombre realizando con sus brazos algo una actividad o dando un mensaje bien esas pinturas rupestres de la peña bien vale la pena visitar son anunciadas también en la información sobre la parte atractiva de Tlaxco aquí tenemos Tlaxcala un desplegado que probablemente salió en algún periódico y vamos a ver qué dice formado por Pedro la aquí está mejor lo vamos a hacer recortar un poquito el zoom y dice formado por Pedro Larrea y Cordero ya tiene sus años este desplegado vamos a ver de qué año es dice dedicado al señor gobernador coronel próspero Caguansi pues habría que con cuidado estar explorando el año que a simple vista no se detecta bueno pues aquí qué más tenemos la moral con el ejemplo dice por el vamos a ampliar el zoom un poquito más dice por los SJR Lejar y L de Muglin profesores de Eduardo Petit Eduardo Petit perdón Petit pues es una como saben una palabra francesa y abajo dice limpieza y salud respeto de sí mismo y de otro aunque bueno está la palabra allí Petit ahí en ese caso es apellido y bueno quienes a quien tenemos acá no nos dan el dato la información pero bueno pues amigas amigos les he presentado compartido este museo muy interesante que vale la pena que visiten recuerden recuerden que es el museo de historia de artes y tradiciones de Tlaxco antigua escuela primaria urbana Carlos González y bueno pues miren todo lo que pueden aprender yo les di un recorrido un poquito rápido pero con mucho gusto me fui más como al núcleo a lo esencial y pues espero haber cumplido el cometido para que ustedes tengan la semillita la inquietud de visitar este bonito hermoso museo muchísimas gracias amigos y amigas y hasta otro video más suscríbete al canal y dale like chau